Un interesante visita a División Ministro Ales fue la que realizó el Vicepresidente Corporativo de Recursos Humanos de Codelco, Sebastián Conde. En la oportunidad se reunió con ejecutivos de la División para tratar temas relacionados con el avance y progreso del proyecto. Muchas gracias por la invitación a conocer los grandes avances que está haciendo la División Ministro Ales. Hemos estado aquí en la mina, vamos a ir a ver ahora los avances de la construcción de la planta. Y como puede ver, llevo aquí a Ministro Ales, muy cerca al corazón. Hemos visto cómo en la mina se están haciendo grandes avances y sobre todo récords en todos los distintos ámbitos. Estoy muy impresionado con la segregación de las pistas, tanto en los trayectos como en los lugares para que se haga la mantención en terreno, también la mantención en los talleres. Ha sido realmente una visita muy provechosa y me ha dejado muy entusiasmado con el progreso en Ministro Ales. Uno de los tantos aspectos que llamó la atención del Ejecutivo fue el buen funcionamiento de las pistas segregadas. El proyecto estructural de Recursos Humanos es muy importante porque fija los estándares para la organización de clase mundial que va a ir acompañando el desarrollo de los proyectos estructurales. Y Ministro Ales es uno de sus proyectos estructurales. Por lo tanto, estamos muy contentos con el avance en el proyecto. Es un proyecto que dura solamente este año. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, estamos muy ocupados. Pero creo que con el avance que ya hemos hecho estos meses, creo que puedo decir que vamos a llegar a fin de año con éxito. El Ejecutivo se refirió a la importancia que tiene la división para el proyecto estructural de Codelco desde el punto de vista de Recursos Humanos. Junto a Sebastián Conde, también fue importante la visita de la directora del Programa de Desarrollo de Liderazgo de Recursos Humanos de Codelco, Gierda Pianchi.